¡Cámara! Papá, aquí todos son muy viejos No se te olvide que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas Excepto por el herpes, ese sí te lo traes ¿Hangover o qué pasó ayer? Uno ¡Las afán del planeta Tierra! Estamos muy contentos porque este domingo 30 es nuestro aniversario Y tenemos un buen de eventos para festejar con ustedes Altos regalos, premier VIP y videos especiales Hoy las noticias te las damos al final Porque tiene que ver con la celebración del primer aniversario de la lata Y te puede encantar Este viernes se estrena una película donde aparece la chica sensación de muchos y muchas de ustedes Jennifer Lawrence, la misma que es protagonista de Los Juegos del Hambre, ¿la recuerdan? Pero esta vez llega con una película que se llama La Casa de Alado Dicen que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos No se me vayan a confundir Esta no es una película de terror Más bien de mucho suspenso que cuenta la historia de una chava y su mamá Que llegan a vivir a un nuevo pueblo Llegan a una casa que resulta se encuentra al lado de otra Que guarda un secreto súper cabrón que ustedes irán descubriendo poco a poco Lo bueno, Jennifer Lawrence sale muy linda y yo sé que a muchos de ustedes les cae súper bien Además la peli te va sorprendiendo Hace que te involucres para tú mismo buscar respuestas Pero al ser revelados los secretos Te quedarás así de... Lo malo, es una peli palomera para pasar el rato Tampoco esperes una obra maestra que cambie tu vida para siempre Solo ve y disfrútala Lo raro, lo raro es que cuando piensas que ya sabes lo que está pasando Las cosas van a dar giros que no te esperabas Esta peli es para adolescentes y algunos adultos Pero ahora le toca a los pilinguines Para los más pequeños en casa O para los que disfrutan de cintas animadas con humor blanco También se estrena este fin de semana Hotel Transilvania Pues ahí tenía que el Conde Drácula Se lo curra hacer un negocio Levantar un hotel con un staff de zombies Para recibir a los monstruos más terroríficos y famosos del planeta El objetivo, olvidarnos por algunos días de la existencia de los molestos humanos Con sus lanzas y sus ganas de cazarnos Desde el día que nació he querido proteger a mi pequeña criatura Así que creé un lugar donde todos los monstruos pudieran estar a salvo ¡De ellos! Los humanos nos odian Son feroces y son muy ruidosos Papá, aquí todos son muy viejos Quiero salir y ver el mundo No, no, cielo, eres muy joven Tengo 118 años Lo bueno, la peli está llena de música Tiene buen mensaje Y personajes muy chistosos Como el hombre lobo Y sus lobitos Tiene como 35 cachorritos lobo El Conde Drácula Frankenstein La momia Y todos los que ya conocemos El doblaje mexicano y la adaptación del guión están muy padres Hace que disfrutes las voces de las actuaciones De los profesionales del doblaje en México Que se complementan muy bien con famosos invitados Que no lo hacen nada mal Como Mauricio Castillo Violeta Isfel Y Mimi De hecho, ellos son los invitados en el próximo close-up de Hotel Transilvania Esta vez las entrevistas se las refueron Luisito Rey Aquí, una adelantadita de cómo le fue a este brother Y también habla un poquito de la intolerancia De estos monstruos que por el hecho de estar medio raritos y feyullos Y de que, por ejemplo, a mi esposo lo armaron y de repente lo arman mal Pues la gente les tira mala onda Entonces, el tema es la tolerancia También hablar un poco de la tolerancia Es una película divertida, entrañable, familiar El sábado publicamos este especial El close-up a Hotel Transilvania Con el buen Luisito Rey y su servilleta Lo malo Han habido historias en este tipo de películas de animación Que la neta han puesto a la vara muy alta Y pues esta tendrá que competir contra todas ellas Ya decidirán ustedes si está a la altura o no Lo raro La hija de Drácula la hace Violeta Isfel Frankie lo hace Mauricio Castillo Y Mimi hace a la esposa de Frankie Pero el protagonista es el conde Drácula Y pues de plano no encontraron a un famoso Que lo pudiera hacer tan bien Como nuestros queridos actores de doblaje mexicanos ¿Qué les parece si hablamos de una cinta Que tiene toda la pinche testosterona del mundo? También se estrena este viernes Y se llama Drácula, Drácula Hace años Sylvester Stallone dio vida a este personaje En la película llamada El Juez Ahora llega una historia totalmente nueva De este futuro apocalíptico Donde un mismo tipo se encarga de juzgar De sentenciar Y ejecutar al enemigo al momento Justicia Express Aquí el juez Dredd Junto con su compañerita novata Que además es psíquica Se ven atrapados en una Como vecindad futurista Llena de criminales Donde por cierto vive la mera mera De una droga que te hace sentir Que el tiempo va al 1% De la velocidad Lo bueno Como ven es una tesis Un tributo a la cámara Phantom Y la neta Eso les quedó de poca madre Lo malo En su mayoría esta película Va a ser para los tornillos Para los muchachitos A menos que Que seas niña Y goces la violencia extrema La sangre Y los ríos de pólvora Lo raro Muchas personas pensaron Que este es un remake De la película de Stallone Pero no banda No se dejen ir por esa apariencia Porque esta es una peli Totalmente distinta Una historia totalmente diferente Y en otras cosas También hay una comedia Entre los estrenos De este viernes Ya van a poder ver Vecinos cercanos Del tercer tipo La película cuenta como un grupo De vecinos comprometidos Con la comunidad Se dan a la tarea De encontrar al asesino De un vigilante Al cual no solo lo mataron Le quitaron la piel entera Cuando menos se dan cuenta Se ven involucrados En una batalla Contra extraterrestres Que planean invadir la tierra Lo malo ¿Jalado el argumento? Sí ¿Humor gringo? Sí ¿La película es un comercialote Para una tienda de autoservicio? Sí Aunque te lo sirven Con mucho humor Lo bueno Es una peli Para irte a rasgar el ombligo Mientras sueltas Varias calcajadas Con tres weyes Que ya son masters De la comedia Ben Steiner Vince Vogue Y John Aheo Además el equilibrio De estos tres personajes Es muy bueno Te ríes con las tonterías De todos Lo raro Bueno la neta es que Ya no es raro Ver a Ben Steiner En personajes Que son super super losers Que por cierto Siempre terminan Siendo un wey Super exitoso Y con el amor De su vida Ya viene Faltan muy pocas semanas Para que se estrene En el cine Una película Que puso el nombre de México En las planas internacionales De cine En este año Les hablo de la ganadora Del festival de canes En la categoría De una cierta mirada Sí Les estamos hablando De la película Llamada Después de Lucía Escondida por los rincones Temerosa Que alguien la vea Es una cinta mexicana Esta la dirige Michelle Franco Y es apenas su segunda película Y además de ganar Ya muchos muchos premios Se encuentra de candidata Para ser escogida Como posible representante Del cine mexicano En el Oscar Una película con un tema Muy muy de moda Muy hablado últimamente El bullying Y próximamente Escucharemos hablar Más de ella Bueno bandera Para la renta La compra La descarga Hoy quiero hablarles De una cinta Una película asiática Que creo que les puede interesar Se llama Violines en el cielo Es la historia de un cuate Que toca el violonchelo Pero además Trabaja en una casa funeraria Que se dedica A arreglar los cuerpos Y a despedirlos De esta vida terrenal De la manera Más digna Que se puede Con todo Y ritual incluido La película No solamente es interesante Y te muestra Un aspecto De la muerte Y de la vida diferente Además Tiene un sutil humor Que te va contrastando Las situaciones Que te muestra Y hace que Que la disfrutes mas Y por si fuera poco Pues esta Ganó el Oscar Como mejor película extranjera En el 2008 Violines en el cielo Ahí se las dejo Para que la renten La compren La descarguen No la vean el día Ahora si Regalos Noticias Y premieres Este viernes Se hizo la función VIP de la cabaña Del terror Y varios latafans Se ganaron su lugar Mandando estas fotos La semana que entra Les hablaremos De como nos fue En esta función Y lo bueno Y lo malo Y lo raro De esta peli Oigan Y les recuerdo Que seguimos recibiendo Videos de los vengadores Si escenas Que tu reproduzcas De forma seria O de forma de parodia Alguna parte De la película De los vengadores Recuerda que no solo Podrías ganar Un blu ray Que se lanzó Esta semana A nivel mundial Además También el poster De colección Así que mandanos La liga de youtube De tu video Con tu nombre completo Y tu teléfono Al mail De la latateinvita Arroba Hotmail.com Y seguimos Con los festejos De aniversario Porque te queremos Invitar A Sinépolis VIP Perisur De Agrapa Para que veas Con nosotros La nueva película Española Lo contrario Al amor Es una comedia Romántica Bastante aplicable Y es una premier Exclusiva De la lata Pero no solo Tenemos esa Resulta que el miércoles De la semana que entra También te queremos Invitar al cine En la noche Hay una función privada En las instalaciones De la 20th Century Fox Allá en Reforma Y Periférico Porque ahí También nos van a Festejar El aniversario De la lata Lo vamos a festejar Juntos Viendo la peli Antes que nadie Y que les parece Con Busqueda Implacable 2 Con Liam Neeson Un fregonazo El Loombrother Ya viene la segunda película Y nosotros la vamos a ver Antes que nadie Y nosotros Te vamos a invitar La botana Los canapés Y las bebidas Muy muy rico Para ganarte tu lugar Tanto en la función Del martes De lo contrario al amor Como para la función Del miércoles De Busqueda Implacable 2 Porfa ponte Super atento En el Facebook Oficial de la lata Porque ahí Vamos a poner la trivia Y así te puedes ganar tu lugar Y nos conocemos en persona Y toda la onda Platicamos un ratito Vemos el cine Y abajo Ya sabes En la descripción Te ponga la liga del Facebook Le das click Y ponte atento A las trivias Para ganarte Estos lugares En estos festejos Del primer aniversario De la lata Y como viste Estamos haciendo varios eventos Para festejar Estos primeros 12 meses de vida Pero esas no son Todas las sorpresas Que tenemos para ti El lunes El lunes publicaremos Un especial Con lo mejor De la lata En este primer año de vida Recordando momentos Muy chidos De este canal Que es tuyo Y que lo has adoptado Y que lo has hecho Lo mejor de cine De México Dentro de internet Después Aquí atención Para toda la banda Que le lata Hacer cine Porque a partir del martes Una vez al mes Publicaremos un cortometraje En la lata Puede ser Un corto Hecho por nosotros Por la banda Youtubera Por profesionales Que lo quieran Estrenar aquí O por ustedes mismos Que nos manden Su corto Si vale la pena Aquí lo pondremos Para que el mundo entero Lo pueda ver Vamos a recibir Todo el año Cortometrajes En nuestro mail Y ahí nos mandas Tu corto En una liga de YouTube O en privado O en un archivo De baja resolución Y ya después Te contactamos Si eres seleccionado Y hasta vienes aquí Y lo presentas Con nosotros Platicamos Y lo vemos todos juntos Este martes Iniciamos esta muestra De cortometrajes Con los creadores De Soy un zombie Un corto especial De aniversario De La Lata Aquí está el guion Del que te había hablado Con esta película Vamos a celebrar El primer año De La Lata Pota Que hueva leer todo Mejor platícamela Ahí te va Agárrate Es más Siéntate Porque es impactante Es más Ponte pañal Porque te vas a cagar Te voy a decir Cómo quedaría el tráiler Todo comienza Con unas letras Super fregonas En azul No, no, no Sabes qué Mejor ir en rojo Para que impacte Imagínatelo Próximamente Ellos no salvaron a México Pero tratarán de vengarlo Vamos con tocho Este segundo año Gracias por caminar A nuestro lado Vámonos Que aquí espantan Yo soy Alex Montiel Síganme en el Twitter Pásenla chido Nos vemos en el cine Sabías que Cuando Olivia Newton-John Actuó de colegial En vaselina En 1978 Tenía 30 años Fósil o no Se veía bastante bien Oh yeah Tan 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 He's so creepy Um I don't know It's weird Alex what's happening? I don't know I don't know Front door open What? What's up? What the hell? He he he